La verdad es que la vida es la vida de los que se han convertido en el mundo. La vida es la vida de los que se han convertido en el mundo. Es por el problema de la mano, soy un sal, vibra, 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 sonos, vibra, 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 vibra. SonabasChech, siapa continuas, toca corri. Svapurye Sanda Sita Vahani Gatilu Harta Vahani Gatilu Harta 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 Te arroba, te arroba, te arroba, te arroba, te arroba. 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 y 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 chasaswat angraagam, asaswat de le saswat, ya te va a toho sanatana, aapne asaswat prajajú, asaswat ang, ang e le gere aapna chaninadini vaat karama aveli ché, chayne, angraagam, rag e le 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 gere, ang le pannay, pihrati, lagargi e te va a toho, thara garti, sa, sita ve se vaat karama aveli, ché, te, hai, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!